Noroeste de Guayaquil, testigos del crimen pensaron que se trataba de un operativo de la policía, pero la trágica sorpresa fue que los supuestos agentes eran sicarios. Solo sé que nomás subieron, enfresaron la puerta y entraron, nada más. Estaban vestidos de uniformados de policía, los manos, con unos 10 a 11 tiros. Mataron y se fueron. De acuerdo a la investigación, los asesinos llegaron en dos autos rojos. Cuatro se bajaron de los vehículos, vestían chompas reflectivas similares a las que usan los agentes de policía. Luego ingresaron a la vivienda simulando un allanamiento, subieron al segundo piso y allí descargaron sus armas contra la víctima, un joven de 23 años. El subcomandante zonal de la policía, Francisco Sumárraga, llegó a la escena del crimen. Su cuerpo tiene varios impactos de proyectil de arma de fuego. Al momento tenemos ya nuestras unidades investigativas y de inteligencia explotando el área, realizando las pericias correspondientes con la finalidad de dar con los responsables de este hecho violento. Pero ¿cómo consiguen estas prendas? En la investigación tratarán de determinar si eran originales o falsas. Recorrimos los alrededores del cuartel de policía en el norte de Guayaquil, donde existen varios locales que comercializan uniformes policiales. Luis Jaigua los confecciona. Nos dijo que toma precauciones a la hora de venderlos. Les hago preguntas para no vender a cualquiera, pero hay otros que a lo mejor no tienen esa facultad. ¿Usted le pide alguna identificación para que sea...? Obviamente, pues, no solamente identificación, yo les hago preguntas porque soy un ex policía, pero eso no basta. Tras la ráfaga de tiros, una mujer resultó herida al intentar escapar de los sicarios lanzándose desde el balcón. Fue hospitalizada de inmediato.